¡Suscríbete al canal! 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 encontrar a un costado de la, atrás del mercado municipal, por ahí estamos a la orden y con mucho gusto vamos a estar esperándoles con los brazos abiertos y usted no lo dure pues nosotros estamos contentos y prestos y dispuestos con ustedes para atendernos con toda movilidad, con toda la confianza, y saludos ahí a Tienda Ramírez que también podemos encontrar una variedad de artículos de consumo diario, también ofrece vete de maíz, vete de aceito, pideos, también juegos microtécnicos, también gaseosas por mayor y por menor, y también ofrecen también los cohetillos, bombas, y para todo la fiesta, usted puede encontrar entonces a Tienda Ramírez acá en calle La Democracia, por acá estamos también los que están visualizando a través de la página oficial de Radio Comunitaria, acudir a la page, también a través de la página por ahí estamos en dos páginas y usted puede incorporar sus pasos para acá, y también a todos los comerciantes que están acá, pues bueno, desde ya, una buena mañana para todos ustedes, y también por acá, a la par, se encuentra depósito de huevos Fedeón, ahí también ofrecen un par de artículos de consumo diario y también ofrecen huevos por mayor y por menor, y ofrecen jabón, azúcar fabulosa, también aguas gaseosas, huevos, y mucho más nuevamente el depósito de huevos en Fedeón, ahí podemos encontrar entonces, por acá estamos en calle La Excelencia y también podemos encontrar ahí con el profesor más conocido como el profe Esteban para supedirnos ahí al teléfono cuarenta y siete, ochenta y cuatro, cuarenta y uno, sesenta y uno o al teléfono treinta y tres, cincuenta y uno ochenta y cinco, veintiocho con gusto por acá los están esperando con los brazos abiertos hoy en ese día tan especial solamente en Almasport tienda deportiva de convicción de spedes precios especiales solo por el día de hoy playeras para niños de súper barrio a tan solo veinticinco que tal también ofrecen camisones para niños para niños y también con short a tan solo cuarenta y cinco que tal también por acá ofrecen también carteras típicas acá podemos encontrar Almasport tienda deportiva de convicción de spedes también ofrecen camisones para niños con short a tan solo por el de cinco que tal también camisones para el gratis a tan solo cincuenta que tal playeras para 30 que tal también para los que van para la selección de Guatemala precios especiales solamente por el día de hoy cuarenta y cinco que tal también ofrecen tenis típicos cincuenta que tal en medias trece que tal en par también ofrecen también pelotas a tan solo setenta y cinco que tal también pelotas original doscientos cincuenta solamente alfa spot tienda de convicciones medias y los otros saludos especiales de ahí aparte de presentar y esta pan también a todas las princesas compaderas que hoy están visitando acá en la tierra del topal saludos especiales para todos los paisanos radicados allá en Estados Unidos seguramente por allá están visualizando a través de las dos páginas de parte del personal de la radio acudir la pez el temor de convención de spades acá con la playera ya se 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 También hay camisolas, uniformes escolares, uniformes deportivas Alfa Sport, tienda deportiva de confecciones Muchas gracias por su trabajo, gracias por su trabajo, gracias por su poder Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La agrupación Perla Musical. Dance. Del momento. Ahí en el Salón Municipal. Y con Vigo. De parte de los organizadores. Las cinco parejas que estarán llegando a partir de las seis de la tarde totalmente gratis. La entrada para las cinco parejas que van a estar visitando el Salón Municipal para el día 22 de enero. Pues ahí. Estará la agrupación Perla Musical. Entonces sí. Un助ario. Usted puede obtener sus boletos a partir de las tres de la tarde, cuatro de la tarde, para ya estar listo a partir de las seis de la tarde. pues ahí estarán los muchachos por ahí, entonces eh, pues promoción entonces de los organizadores del evento, pues primero, los primeros cinco parejas que van a llegar la entrada va a ser totalmente gratis eh, acontecida de los organizadores, entonces usted ya lo sabe usted no va a poder partir entonces del baile allá en el salón municipal estará perla musical pero también, ellos también han apoyado con nosotros, también con la radio a Codim Profe, que les vaya bien es bastante, estamos entonces una vez más, llevando la promoción en en Alfa Sport de Confecciones Pérez por supuesto se pueden asesor uniformes deportivos, en playeras camisetas, medias, también pantalonetas, camisolas, pants también blusas, solamente en Alfa Sport de Confecciones Pérez, que usted puede visitar entonces la tienda de acá, estamos ubicados acá en calle la democracia y ya nos vamos a despedirnos despedirnos entonces a través de Facebook a todos los que estén conectados se reciben un fraternal saludos ahí de parte de su salud Chávez, también Ponchito de la radio y por supuesto ahí, desde allá que Dios los bendiga saludos ahí al Papa George arriba de los paisanos de Cazaca de acá también por acá entonces estamos compartiendo entonces ya los últimos detalles de esta transmisión y nosotros ya nos vamos de acuerdo bendiciones entonces desde allá feliz feria titular al Santo Patano San Ildefonso Obispo también a partir de las horas de la tarde estaremos llevando la transmisión de la bajada del patrón San Ildefonso Obispo que era sorprendente con nosotros entonces que nosotros vamos a llevar más detalles de esta transmisión San Ildefonso Obispo bueno las bendiciones entonces aquí ese día tan especial por acá estamos entonces ya en el local de Alfa Sport de Confecciones Pérez por acá podemos encontrar las camisolas de diferentes equipos si usted va para Brasil para Argentina para Portugal Barcelona por acá están las playeras entonces que usted puede visitar entonces Alfa Sport de Confecciones Pérez y saludos especiales a todo el personal que elabora acá también podemos encontrar pelotas también de 75 quetzales y 250 quetzales original desde ya una buena mañana para todos ustedes y por acá vamos a finalizar entonces la transmisión una vez más entonces igual que Dios les bendiga en ese día fenomenal por acá podemos encontrar tenis típicos de acá en Alfa Sport de Confecciones Pérez Bueno pues saludos a los paisanos que ya se reportan a través de la transmisión cuídense bastante que Dios les bendiga y una vez más pendiente pendientes entonces de la transmisión en ese día tan especial en Alfa Sport de Confecciones Pérez y desde ya cuídense bastante por acá vamos a finalizar nuestra transmisión en ese día fenomenal de hoy viernes fin de semana ¡Gracias!